Hey que pedo gente como están espero que estén bien el día de hoy y bienvenidos al canal bueno de fondo estarán viendo una partida en minecraft y bueno este vídeo es para darle presentación al canal y decirles que que días se subirán vídeos y de que se subirán bueno los vídeos se subirán todos los días haré lo mejor que puedan editarlos y renderizar los vídeos y subirlos a youtube y bueno tendremos entre varios juegos un torne team fortress creo dos y let for death 2 entre otros juegos como minecraft juegos de miedo y es para pasarla bien con ustedes leg of legends y entre otros juegos y bueno si deslate este desmadre pues me gustaría que se suscriban y pues compártanlo con sus amigos ayúdenme a crecer y bueno esto ha sido todo es para darle una pequeña presentación al canal así que bueno nos vemos mañana con el primer gameplay del canal y bienvenidos